Porque son las cinco de la madrugada, Llegará el tiempo de las promesas que nunca se han cumplido, Gritar en la plaza por seres que se alejan, Acertar el laudo de los que han muerto a su hora, Y tienen tanto equipaje que mostrarnos, Porque son las cinco de la madrugada, Y la crueldad infinita en la sala de espera de Belviche. La encontré a la hora en que el sol se hace nuevo, Como nuevo se hace el aire, cuando los tejatos se esclarecen, Espabilan gorriones, y está ya la mañana que pide paso, Presurosa, porque así es la vida. La encontré a la hora en que nacen las ventanas, Y el frío coloniza los púsculos, Cuando la calle se vuelve confusión, Y van pasando espectros sin cabeza. Sucedió que la encontré a la hora en que todo día es ser puro, Como puro son sus ojos y las palabras que me dice, Pero llega un mal viento y me habla inquieta de sus hijos, Mi Nuria, mi Andrés. Me cuenta que sale el trabajo a las siete de la tarde, De noche, cuando cambian la hora. Veo su abrigo pasado de moda, Sus labios que nunca llevaron carmín, El esmalte viejo de sus uñas, Un moño que no les favorece. Veo como su mirada se deshace, Una esquina se la lleva para siempre, Y mis ojos que se anegan, Y allí me quedo, hecho toño. Soy Felipe Cervulo, Y quiero desearos un feliz San Jordi virtual, Y el real tenemos que hacerlo apoteósico. También me quiero despedir de vosotros, Recordando unas palabras de Pablo Mirenés, Que decía, Yo volveré a las calles nuevamente, Y en una hermosa plaza liberada, Me detendré a llorar por los ausentes. Que tengáis un día estupendo. Salud y poesía.